Una loza de la cubierta de una antigua edificación del Centro Histórico de La Habana se desplomó y afectó la habitación inferior del edificio de tres niveles, causando además heridas a cuatro personas, según pudo comprobar EFE en el lugar del suceso. Una brigada de bomberos, dos ambulancias, agentes de la policía y autoridades estatales se desplazaron a la zona del siniestro. Los lesionados son dos mujeres y dos niños que fueron trasladados a centros hospitalarios, según explicó a los medios el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de La Habana, Luis Torres Iribar. Gracias a la actuación de ustedes, en tiempos prácticamente récordes, se han sacado cuatro personas que se han derivado hacia el hospital y van siendo atendidas. Esperamos que el resultado total sea satisfactorio. Varios vecinos, entre ellos Juliet, se quejaron de la situación de deterioro del edificio afectado y los colindantes. Ven que esto se está cayendo también, que lo que necesitamos es que el gobierno acabe resolver esto, no, hasta que haya otra desgracia más. Mira a una niña, que hay personas mayores. Mira el piso. Mira, esta pared es colindante con este edificio. Mira cómo está ese techo, mira cómo está todo eso ahí. Entonces eso se está cayendo. Mira el piso, la cisterna también. Necesitamos apoyo y ayuda. Juliet también se quejó de que la cisterna que abastece agua a la edificación está reportada por contaminación hace más de un mes a Salud Pública y a la empresa estatal Aguas de La Habana. La pública sabe del problema de las internas que hay aquí, que está contaminada hace un mes y pico. Aguas de La Habana y aquí nadie ha venido a resolver nada. Simplemente hay que callarse la boca porque si no, se ponen preso. En 2020, el desplome de un balcón de un edificio también de La Habana vieja provocó la muerte de tres niñas de 11 y 12 años y un trabajador de los servicios de recogida de basura falleció tras caerle encima parte de la pared de un edificio. La situación de la vivienda es uno de los principales problemas socioeconómicos de Cuba, particularmente en La Habana, la provincia más poblada con 2,1 millones de habitantes.